Sí, la situación es difícil y evidentemente nosotros estamos pensando que tendremos que redoblar la contención que se hace ya de por sí con nuestra gente. Pongo un ejemplo, los comedores, en los cuales tenemos más de 120 a lo largo de la diócesis. Todo eso ya requiere una inversión de parte de nuestra, porque sabemos que el aporte que nos viene del Estado para poder atenderlo es exiguo y cada vez alcanza menos. Pero, claro, antes eran los chicos, ahora con el chico empezaron a venir los abuelitos también, y después los hermanitos y también la mamá. Está muy preocupante la cosa. La verdad que yo me hago este razonamiento así, quizás no tan agudo como el que vos podés hacer de múltiples condicionantes de esta situación, pero yo digo, gente tan inteligente, la que se supone que está en el gobierno, muchos de ellos son empresarios exitosos en lo suyo, no logran hacer un gobierno exitoso para los argentinos, ¿no? Porque todos ellos creo que les va bien. Y bueno, hay un nivel de agresividad producto de que, bueno, no sea sancionada la ley, de que se atribuye como la única responsabilidad de eso a la Iglesia, que hizo a lo mejor su gestión, cuando en realidad lo que hicieron fueron los fieles y muchos de ellos evangélicos también de otras confesiones religiosas que han sacado del acervo que tenemos cultural y religioso nuestro respeto por la vida, ¿no? En eso a veces uno se siente, sí, un poco maltratado, porque la verdad que llegar a la injuria, llegar al insulto, llegar a destruir lugares sagrados que hacen a las personas, que le tocan el sentimiento de las personas, me parece que es muy grave. Va quitando lugar al diálogo y al entendimiento, digamos, a través del cual las personas expresamos nuestras ideas, ¿no? A veces uno se siente que, bueno, cuando el otro habla, aunque sea una minoría, hay que dejarlo hablar porque tiene libertad de expresión. Cuando la Iglesia habla, parece que no puede hablar porque hace lobby o su posición o su postura es tan fuerte que se tiene que callar la boca y no tiene que expresarse, ¿no? Entonces, el Papa cuando define la Iglesia como un hospital de campaña donde tenemos que abrir las puertas para tratar de curar las heridas de la vida de tanta gente, está pensando primero poner un remedio, después ver cómo seguimos adelante. Esto algunos no lo entienden, quisiera que Rengo, Tuerto, Ciego, como sea, esté en el ideal ya de la vida cristiana, cosa que no es posible. ¿Es el peor momento de Francisco, de su papado? ¿El momento más complejo, digamos, que le tocó? Puede ser en este momento, pero de todos modos son expresiones así minoritarias, ¿no? Yo creo que en general está contento el mundo con él, digamos. Pero siempre él está muy sereno con esto y sabe también que es un pequeño grupo que no es nuevo, que existía y que, bueno, va a poner palos en la rueda a estas cosas porque, bueno, no las logra entender, ¿no? El Papa le está pasando facturas de décadas pasadas, las cuales no tenía ninguna responsabilidad en esto, ¿no? Pero sí, ciertamente la Iglesia ya empezó con Juan Pablo II, poniendo algunas cosas en su lugar, el Papa Benedicto avanzó más y Francisco va en ese camino de la tolerancia cero a esto. Y, bueno, yo creo que en la mayoría de las dioses ya tenemos un protocolo para obrar preventivo y también de procedimiento cuando detectamos el más mínimo caso posible de una situación de este tipo, ¿no? Eso ha significado, bueno, modificar muchas de nuestras conductas, de nuestra manera de presentarnos ante la sociedad. Y uno ya le insiste a los sacerdotes que cuando estamos confesando a los niños, eso debe serse en la Iglesia, a la vista de todos, o en un lugar con vidrios lo suficientemente... ¿Han generado todos los obispos un protocolo de esto nacionalmente? Sí, hicimos a nivel nacional y después cada diócesis fue tratando de adaptar eso y acomodarlo a su propia realidad. Ya te digo, no solo para los sacerdotes, sino que nosotros tenemos instituciones con niños, tenemos escuelas, tenemos ahí profesores, preceptores, porteros, gente que trabaja. Y bueno, cualquier cosa que pase ahí, aunque no sea un sacerdote, es responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, en el avance a esto de tener lugares cuidados y protegidos para niños y adultos vulnerables, ha habido un cambio muy grande. Monseñor, le agradezco mucho la visita. Bueno, un gusto estar con ustedes y Dios quiera que levantemos cabeza a los argentinos, que nos lo merecemos. Ha sido muy amable, gracias. Gracias.